A pesar de los conflictos internos que existen dentro del Partido de la Liberación Dominicana, el diputado de la provincia de Duarte, Juan Comprés, garantiza la unidad de esa organización política para las elecciones del 2020. Mira, mira, el Partido de la Liberación Dominicana, como todos los partidos políticos, no de este país, del mundo, tienen disenso, tienen contradicciones internas, y eso es lo que se está manifestando en estos momentos. Este es un año preelectoral, y en todos los partidos hay disenso en estos momentos, hasta en los más pequeños, en Alianza País, en cualquier partido de esos. Eso mismo se manifiesta en el Partido de la Liberación Dominicana. Hay dos corrientes que se están disputando, la lucha por el poder político, y eso es muy, muy, como yo te digo, es parte de la cotidianidad de los partidos. Lo importante es que de este disenso salga un consenso, que salga, que se enarbole la unidad, que es lo que debe preservarse siempre, y que yo creo que a eso apostamos, y eso está asegurado. La unidad del PLD es un hecho, y el que cree otra cosa, bueno, porque se busque su gato prieto. En NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.